¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos y amigas de Tiempo Noticias? Esta es una información de última hora que tenemos para todos ustedes. Se acaba de registrar una volcadura, esto a la altura de las curvas del Cerro de los Metates, a tan solo unos cuantos, un par de kilómetros de la entrada de la localidad de Villarrica, hoy miércoles 9 de agosto, siendo aproximadamente las 12 del día. Tome todas y cada una de sus precauciones, ya que seguramente en cuestión de unos minutos empezarán con los trabajos de levantamiento de esta unidad de carga pesada, la cual, repito, es de doble remolque y que precisamente ya pueden ver en las imágenes que les estamos presentando aquí en este video. Les recuerdo de igual manera que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono que ve en pantalla para que nos mande toda la información en caso de que usted se encuentre cerca del lugar de los hechos, así como también que me mande su nombre, su apellido y el lugar de donde es, al número que ve en pantalla, para que le podamos mandar de forma personalizada a ti lo que son las publicaciones, las noticias y las transmisiones en vivo de Tiempo Noticias. Te recomiendo y te invito a que le den seguir a esta página, que es la nueva página de Tiempo Noticias, para que se entreguen al momento de lo que pasa en la región de Cárdenas. Muchas gracias a todos y tomé la precaución en la carretera 180 a la altura de las curvas del día. Muchas gracias.